Cuando se enciende la tarde me da por cantar Mis tristezas y alegrías, paloma mía Hasta otro día será, lloro cuando hay que llorar Y yo cuando hay que reír, dejo por ahí de pensar en mí Cuando me abrace el recuerdo me da por cantar Arden las voces queridas, paloma mía Hasta otro día será, dejo por ahí de pensar en mí Cuando se nublan tus ojos me da por cantar Coplas tiernas que te digan, paloma mía Hasta otro día será, dejo que pase nomás Cuando le cueste seguir Puede por ahí descansar en mí Cuando se apague mi vida me da por cantar Mi alma dirá agradecida, paloma mía Hasta otro día será, écheme pa' descansar Que haga brotar por ahí, todo el amor que ha dejado en mí Deje que pase nomás, hacia donde haya que ir Todo lo abrir, todo lo abrir Todo lo abre de llevar en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!